Hola Youtube, espero se encuentren muy bien hoy les traigo un error que sale el error 20, error 18 que salga al momento de querer hacer jailbreak para hacer lo que es el bypass con señal y datos y recuperar lo que son los archivos de activación en este caso lo vamos a hacer en Mac también se puede en Windows lo que vamos a hacer obviamente es siempre abrir CheckRank, si fijan en este caso tenemos el dispositivo en modo de recubrir automáticamente pero este equipo obviamente tiene si se fijan ahorita al momento de querer hacer el proceso de jailbreak vamos a hacerlo me va a marcar un error entonces ese error es debido a que nos marca un tipo de compatibilidad con la versión de CheckRank de la versión de jailbreak que tiene el equipo entonces vamos a ejecutar una aplicación que es MinaUSB con la cual pudiésemos extraer o más bien generar un archivo que hace que se haga correctamente el exploit de la versión de CheckRank si fijan aquí nada más se queda en exploiting ya no hace nada el proceso no hace ni con 0.9.2 el proceso del jailbreak entonces lo que vamos a hacer ahí se queda el equipo hasta un buen rat y ya después nos marca un error en este caso ya lo voy a quitar así que vamos a cerrarnos vamos a poner el dispositivo automáticamente en modo recovery presionamos home encendido hasta que el equipo encienda ahí está vamos a presionar home ahí está el dispositivo de recovery vamos a abrir CheckRank 0.10.1 aquí vamos a darle Start vamos a Start y vamos a presionar Home y encendido y después Home nada más durante 10 segundos después presionamos Home y el volumen arriba presionados al mismo tiempo los dos hasta que haga todo el proceso vamos a dejarlos presionados vamos a dejarlos presionados los dejamos presionados los dos botones vamos a esperar a que inicie se fijan ahí ya se hizo correctamente el proceso del jailbreak pero vamos a esperar a que inicie el equipo incluso aquí ya podemos soltar los botones y el equipo va a iniciar en modo diagnóstico ya cuando inicie en modo diagnóstico podemos hacer el siguiente proceso si se fijan ahí está ya en modo diagnóstico vamos a abrir la herramienta Mina USB igual en la descripción del video estará el link para que vean y descarguen esta herramienta vamos a darle en Patch Patch USB y si fijan ahí está que se ha hecho el patch correctamente vamos a darle OK vamos a darle en Done si si fijan nos sale que no ha soportado porque tiene iOS 13.5 entonces vamos a darle en Options aquí Back Start OK y Next el dispositivo nos lo va a poner en Mode Recovery vamos a esperar a que lo ponga en Mode Recovery para hacer el procesor así del jailbreak correctamente vamos a esperar vamos a presionar Home y encendido y Solver Home en este caso es un iPhone 6S así que pues el proceso es muy parecido con otros modelos vamos a esperar a que inicie y este dispositivo tiene iOS 13.5 entonces tiene la última versión de iOS disponible y bueno si funciona así que vayan a la descripción del video donde les comento que estarán todos los links de lo que necesitan todas las versiones que tengo aquí de CheckRAM van a estar ahí el Mina USB y 0.10.1 y el proceso ya está listo ahora si ya pudiésemos sacar lo que son los archivos de activación en el equipo para hacer lo que es el Bypass con señal y datos pero eso ya se los he mostrado en otros videos ya lo he subido en el canal así que vayan al canal en la descripción del video igual también les dejaré el link del video donde se le hace Bypass con señal y datos con los archivos de activación como ustedes ya saben así que bueno espero que les haya gustado este video espero que puedan resolver sus errores con la versión de CheckRAM que tengan y cualquier duda déjalo en los comentarios y nos estaremos viendo en un próximo video